La novia prueba los vestidos de los expertos. Vestido 1, corte de corazón con pedrería. Ese vestido es precioso, muy elegante. Muy lindo. Así es como me la imaginaba. Creo que se ve hermosa. ¡Qué emocionante! Me gusta, porque está lleno de joyas. Me gusta el escote, me parece fabuloso. ¿Te gusta el bordado? Está algo cargado, sí. Sí, se excedió un poco. Es hermoso, muy lindo, pero algo excesivo. Aunque me gusta cómo te ves con tantos brillantes. Eres muy bonita y, no sé, como que acentúa tu cuerpo. Su cuerpo luce muy bien en ese vestido, pero sin caer en la vulgaridad. ¿Sabes cómo caer en la vulgaridad? Porque creo que me gustaría caer ahí un par de días. Con el corte en corazón, sí puedes traer el cabello suelto, pero con ondas menos definidas. Los rizos están muy marcados. En general, se ven artificiales. Discúlpame, tenía que decirlo. Tus labios deberían tener un papel más importante en tu boda. ¿Has usado lápiz labial rojo? No, bueno. ¿Jamás? Una vez. ¿Y cómo te veías? Como prostituta. Este modelo tiene un poco de drama sin enseñar demasiado. Me están mostrando que no es necesario enseñar mucha piel para lucir hermosa. Vestido dos de dos piezas. Ese me gusta. Es muy bonito. Y elegante. Mucho divino. Es diferente. Es hermoso. Ahora está muy de moda. Están usándose los vestidos de novia de dos piezas, no solo los tradicionales de una. ¿Me gustó? Mamá, ¿qué opinas? Me gusta. ¿Se te ve muy bien? Gracias. Me gusta el encaje de aquí arriba. Me gusta cómo me queda y la forma. Este es un modo en el que puedes lucir la longitud de tus piernas sin enseñarlas. Usar algo largo que acentúe la cintura. Y así la distancia entre la cintura y el piso va a dar ese efecto en Mariah. Y la espalda me gustó. Es muy escotada. Me sentí muy sofisticada. Esa es la palabra. Me sentí tan sofisticada con ese vestido. Me sentí como adulta. El cuello no me gusta. Aunque parezca transparente, te sientes muy cubierta. Sí, así es. Interesante. No me gusta esto. El cabello tiene que ir recogido con este vestido. Estoy de acuerdo. ¿Y esos gestos? Nunca me recojo el cabello porque... ¿En serio? ¿Nunca? Ni siquiera en el gimnasio. Solo lo pongo de un lado porque no me gusta llevarlo recogido. ¿Te hace sentir vulnerable? Sí. ¿O tal vez incómoda? No, me hace sentir fea. Tu cabello suelto no se ve nupcial. Ay, no es cierto. Ni siquiera imagino tal tragedia recogerme el cabello. Propusimos justo lo que no quería porque tenía que probárselo y ver cómo se veía. ¿Diferente? Es un vestido muy bonito. Nunca se ha visto como la gacela elegante que puede ser. Vestido 3 de Princesa Sirena. ¡Mira eso! ¡Vaya! ¡Es hermoso! ¡Mira! ¡Qué vestido! Ese es muy de tu estilo. Este es... ¡Perfecto! Es un vestido muy, muy dramático, pero el drama no radica en la pedrería. Todo está en el volumen de la falda. Extraño las transparencias del otro, pero me siento bonita con este. ¿En serio? Es una locura y me encanta. Bueno, nadie nunca dijo que no te gustaría la locura, así que... Me gusta de abajo. ¿Te gusta esa locura? Sí. Bueno, ¿ya viste? Es algo excesivo para mi gusto, pero con eso basta para que Mariah quiera seleccionarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!